Señoras y señores, el Panóptico abre sus puertas. Doctora Grace, al turismo, a Colombia y al mundo, la noticia más importante. Así es, después de casi dos décadas, el Museo Panóptico, el gran complejo cultural y artístico de la ciudad de Ibagué, abre sus puertas. A partir del viernes 25 de febrero los esperamos a todos ustedes en recorridos guiados en horas de la tarde, a las 2 y 4 de la tarde, para que recorran y se enamoren del Museo Panóptico, en donde van a tener representación los 47 municipios del departamento del Tolima para que visiten las 27 salas de ensayo de música, la sala de danza, el auditorio. Vamos a tener una programación cultural activa, diversa y pues yo siento que esto es un regalo para la ciudad de Ibagué. Desde esta administración se está saldando una deuda histórica con el sector cultural y con el país. A Colombia entera la invitación para que vengan a ver esa hermosura y lo mejor de todo, qué atractivos se deben de llevar en la mente. Recordemos que el panóptico es un bien de interés nacional, que solamente en Colombia hay dos. Uno, el Museo Nacional, que queda ubicado en la capital, en Bogotá, y esta joya que nosotros tenemos arquitectónica, histórica, acá en la ciudad de Ibagué, se construyó en 1905, estamos hablando que se construyó hace más de 100 años, que ha tenido una inversión muy importante por diferentes administraciones y que ya esta administración, la administración de nuestro alcalde, la va a entregar, la va a abrir y poner en marcha. Entonces los esperamos a todos ustedes, visítenlo, venga con amigos, con familiares y enamórense de esta joya arquitectónica que tenemos en la capital musical de Colombia. Una noticia importante, vamos a lanzar en EANATO la ciudad americana de la cultura. Así es, en el marco de la visita a EANATO, nuestro alcalde va a hacer el lanzamiento oficial de Ibagué como capital americana de la cultura, este año es un reconocimiento muy importante y más que un logro, es un compromiso que tiene la ciudad para seguir impulsando y fortaleciendo toda la oferta cultural y artística que tiene la ciudad de Ibagué. Más de 20 festivales, somos también ciudad creativa de la música, entonces una invitación para que vengan precisamente este año a celebrar las fiestas con nosotros, a vivir el festival folclórico, el festival Ibagué Ciudad Rock, el Ibagué Festival, el Yamin, que es de hecho una de las plataformas y una vitrina musical de las más importantes de Colombia y se proyecta más importante en Latinoamérica por primera vez en la ciudad de Ibagué. Entonces hay muchas razones para visitar esta hermosa ciudad, acá los esperamos.